Muy preocupante porque se espera incluso, se proyecta un colapso hospitalario para menos de tres semanas, es decir, ya. ¿Qué es lo que pasó allá en Reino Unido? Se acordarán que en diciembre la gente quería reunirse con sus familiares, los terminales de buses también estaban llenos, los aeropuertos. Y para que se hagan una idea, en Londres, solo en Londres, han ingresado a hospitalización cerca de 13 mil personas solo por las fiestas de Navidad. Imagínense, todavía falta la cifra total, es decir, falta todavía que lleguemos al 15 de enero para tener una idea, una noción más o menos de cuántas personas pudieron haberse contagiado en las fiestas. Pero eso es lo que está pasando allá. Primero, el colapso hospitalario que temen puede hacer en menos de tres semanas y además que se van a endurecer las medidas. Ellos están en un tercer bloqueo nacional, pero las medidas pueden incluso endurecerse para que el plan de vacunación tenga efecto. Ellos se pusieron las pilas con el plan de vacunación y esperan que semanalmente sean inoculadas dos millones de personas. Pero para esto hay que estar sanos también, Gonzalo. Sí, Anita, quiero aprovechar al doctor Cuadrado. ¿Cuál es su opinión respecto a esto? O sea, estamos viendo ya países que están completamente sobrepasados, fuera de control, por varios motivos, además por estas nuevas variantes del virus. ¿Podemos llegar a esto? ¿Chile está en peligro alto de llegar a un nivel de esa magnitud? La situación, como ustedes bien retratan, en el Reino Unido es muy dramática. Hay que recordarle a la población de que hace algunas semanas, a mediados de diciembre, se descubrió una variante del coronavirus que es mucho más contagiosa, hasta un 70% más transmisible. Significa que se producen más contagios por cada persona que está sufriendo la enfermedad. Y eso explica, yo diría, en gran parte, la situación muy, muy compleja epidemiológicamente que vive Reino Unido, porque justamente esta variante comienza a circular de manera amplia antes de las fiestas de fin de año. Lo que hizo que entonces las fiestas de fin de año fueran un poco de contagio tremendamente importante. La situación en Chile, nosotros primero no sabemos si es que tenemos circulación comunitaria de esta variante. Sabemos que hay un par de casos importados que se han identificado, sabemos que se está haciendo secuenciación, pero hasta ahora no sabemos si es que esa variante ya está circulando de manera amplia en la comunidad. Y la circulación de esa variante probablemente haría que el incremento de los casos fuese aún mayor al que ya estamos viendo. Por lo tanto, Chile no está exento a poder tener una situación sanitaria incluso más compleja que la que ya vivimos el año pasado. Y eso el doctor Huerta también lo ha mencionado en muchos momentos. Por lo tanto, yo creo que hay que tener plena conciencia de que esta batalla contra esta pandemia es una batalla de largo aliento, de lamentablemente todavía nos quedan muchos meses y que tenemos que cada día mantener las medidas de cuidado para evitar situaciones de mucho riesgo, como la que hemos visto con grandes aforos de personas, tanto en centros comerciales como en eventos sociales, que son los lugares más propicios para los contagios de la población, sobre todo de grandes números de personas.